Esta fue una zona de guerra, hace 3, 4 años no hubiéramos podido estar platicando aquí. Aquí no puedes entrar, hay colonias hacia el interior que salieron gran cantidad de familias con el asunto de la inseguridad y hoy están regresando poco a poco. Torreón no ha sido considerado como una ciudad bien planeada. Quiero dejar bien sentadas las bases de lo que significa la imagen urbana de Torreón para que no vuelva a decaer. Y me está costando ahorita enfrentar algo que venía al rezago de muchos años, que Torreón es un municipio de mucha importancia que no debe permitir la improvisación. Alguien tenía que darle orden. Al entrar a este cargo tienes consecuencias familiares también. Todos los días hay algo que hacer en Torreón y no tengo por qué sacar excusas de lo que me pueda salir mal. Espero yo que ninguno de mis colaboradores se meta en algún tema espinoso. ¿Fue el Coco siempre así más en estos videos 100 días? Fue el Coco en la campaña, fue el Coco en lo que tomó la protesta y sigue siendo el Coco. Hay gente que ha criticado el proyecto del teleférico. Yo estoy seguro que es una ocurrencia. Estos siguientes 100 días son de mucho trabajo. ¿Sí va a alcanzar el gas? ¿Dónde los cuatro años? El ritmo de trabajo no lo voy a parar. ¿Y por qué vas a pasar una historia de Sanacay? ¿Es el club importante? ¿Por ser un alcalde qué? Miguel, 100 días ya de gobierno, 100 días donde estamos ahorita parados en la jabonera. Acá van a llegar ya los recursos. ¿Cuál es este proyecto que se nos queréis publicar? Yo creo que este va a ser uno de los proyectos de mi administración, de los que puedan dejar huella. Pues, esta zona, tú lo sabes, es una zona deprimida por la inseguridad, por la falta de economía, por la falta de empleo, por el nivel socioeconómico. Ha sido golpeado por muchos factores y son prácticamente aquí inició nuestro municipio. La idea es que esto vuelva a cobrar vida. En conjunto con el gobernador del estado, estos terrenos, que son alrededor de 7 hectáreas, construiremos el complejo cultural, educativo y deportivo que requiere la zona. Cuando se lo contamos a los vecinos, los veo asombrados, los veo incrédulos y no creen que esto pueda reactivarse en el corto o mediano plazo. Sin embargo, este es un proyecto para este año. Esto es importante decirlo. En estos terrenos que tú ves, aquí la idea es construir la preparatoria y los talleres de oficio. Para nosotros es importantísimo el poder reactivar las escuelas de oficio dentro de la economía regional para poder generar desarrollo en todo este sector poblacional. Aquí vamos a beneficiar no solamente esta área, es un área muy grande de más de 30 mil habitantes la que se va a reactivar. Y sobre todo, vamos viendo a futuro lo que viene una vez que se termine el Boulevard Laguna. Ya está a punto, prácticamente estamos a un par de meses de que esta gran vialidad entre en funciones. Y para nosotros es primordial que arranquemos ya en los próximos días este gran proyecto. De aquel lado, que es el área más grande, en aquel lado se va a construir el complejo deportivo. En mero al centro del complejo deportivo va a estar el área cultural. Y ahí van a ser diferentes talleres de cultura, diferentes modelos, disciplinas y demás para también poder atraer a los jóvenes desde pequeños de aquí, de todo este sector. Hemos visto cómo poco a poco esto, al cabo de los años, fue decayendo, fue decayendo. Se hizo una zona prácticamente devastada, se hizo una zona... Hay colonias hacia el interior pues que salieron gran cantidad de familias con el asunto de la inseguridad. Y hoy están regresando poco a poco. Una de esas colonias se está reactivando entre el gobierno del Estado y nosotros, que es la colonia Nuevo México, pero hay otras colonias dentro de la Primero de Mayo, hacia el interior, Polvorera, Morelos y demás, que también las familias ya se salieron en su momento. Y hoy vemos con mucho gusto que este gran proyecto, que estoy seguro que impactará a miles de familias, dará otra vida y otra cara a este sector como nunca lo habíamos imaginado. Nosotros, dentro de la interconexión de la zona metropolitana, este es uno de los factores más importantes para poder culminar algún día y tener la conexión directa con Gómez Palacio. Gómez Palacio ha hecho lo suyo, sin embargo ya nos topamos con el Mercado Alianza, con el centro de la ciudad, que tenemos que buscar conexiones. Es por eso que vamos también, estamos buscando para este mismo año la conexión del puente de la Falcón, que es también una entrada directa al centro de la ciudad, pero falta conectar este pedazo de manera directa hacia Gómez Palacio, que si hay avenidas que te conectan, pero falta un boulevard que nos pueda conectar de manera directa. Tú mencionabas ahorita la palabra incrédulos, que los vecinos eran incrédulos y también, bueno, tenemos acá en nuestras espaldas, gracias. Esta fue una zona de guerra, vamos a decirlo, una zona desbastada por la violencia. ¿Qué te decían los vecinos cuando llegabas y les platicaban? Pues voy a construir una preparatoria, les voy a construir un centro. Bueno, te voy a comentar por qué salió el tema. O sea, toda esta franja que vemos aquí a espaldas y todo lo que está pegado a la falda del cerro, tuvimos una reunión, ellos me piden que les compremos las viviendas. Yo les dije, no las vendan, se van a arrepentir. Sí se las compramos, pero se van a arrepentir. ¿Cuándo te dijeron esto? Ahora que estuvimos viniendo a supervisar la obra, la gente me decía que se habían suspendido las juntas y que ellos, todos los que están a la falda, y aquí hacia un lado, que son alrededor de 60 viviendas, más otras cuantas, son alrededor de 100 en total. Lo que quisieran era vender para irse, porque no les da confianza que esta vialidad, ya cuando entre en funciones, ellos puedan tener seguridad. Y nosotros les comentamos que van a tener la seguridad, pero aparte de eso, van a tener un gran parque a falda del cerro que nunca se lo hubieran imaginado. Y cuando les enseñamos el render, la maqueta, pues se quedan sorprendidos y me dicen, no vas a construir esto aquí. Yo digo, claro que esto va a ser aquí. Y no estamos hablando de 3 millones, de 5 millones, estamos hablando de un parque de 80 millones de pesos, más la preparatoria, casi se va a 200 millones de pesos. Porque la preparatoria va a ser grande, va a albergar a más de 2 mil jóvenes aquí, en este sector. Y son parte de las acciones integrales, pues, para prevención del delito. Vamos a estar trabajando de fondo, de raíz, con la cultura. Ya tuvimos una intervención de la Camerata aquí en San Joaquín. Vamos a meterlo un poquito más al fondo también, nos lo han estado pidiendo. Y vamos a seguir trabajando con los talleres de cultura, y para eso también van a ser los talleres de oficio. En estos primeros 100 días, como alcalde, Miguel, tú has hecho mucho hincapié en la cuestión de la prevención del delito. Y te has abocado también en la cuestión de la imagen del rescate urbano. ¿Ya has sentado en la silla el diagnóstico, la realidad superada al diagnóstico? Torreón no ha sido considerado como una ciudad bien planeada. Y creo que muchas administraciones contribuyeron a ese desfase. Y yo no quise sumarme a ese tema. A mí tal vez me costó los seis meses de sentarme, planear y poder llevar a cabo un buen diagnóstico de lo que está sucediendo y lo que está sucediendo en Torreón. Pero lamentablemente el diagnóstico arrojaba colonias ni siquiera contempladas por parte del área de mantenimiento del municipio. Y eso te da otra expectativa en relación hacia dónde tienes que orientar los recursos. Yo busco que en mi administración, al siguiente que yo le deje la administración, tenga ya bien planeados los orígenes del mantenimiento y el destino también para poder dejar claro en el ciudadano que en Torreón las administraciones deben ser ordenadas. Y cuando emitan su voto sepan perfectamente hacia dónde lo van a dirigir, precisamente porque Torreón es un municipio de mucha importancia que no debe permitir la improvisación. Y efectivamente me pude dar cuenta que dentro, hacia el interior del oriente de la ciudad, que no, ni siquiera estaban contempladas esas áreas del mantenimiento y hoy nos está costando al municipio. Pero eso yo ya lo quiero dejar establecido. Si yo me gasto 100 millones en mantenimiento, el año entrante deben ser 120 o 130. Y el alcalde que entra no puede ser que se gaste 40 millones en mantenimiento porque significa el deterioro de la ciudad. Y quiero dejar bien sentadas las bases de lo que significa la imagen urbana de Torreón para que no vuelva a decaer, para que no estemos como ahorita empujando cuesta arriba. El siguiente que venga necesita estar en completa tranquilidad en los problemas torales del municipio para poder trabajar en lo que sigue, que es la atracción de empleo, que es mejorar la seguridad pública y que es el desarrollo económico del municipio. Y me está costando ahorita enfrentar algo que venía el rezago de muchos años. Y cuando el rezago viene de muchos años, el recurso es inalcanzable. Eso es algo que debemos aprender dentro de lo que es el presupuesto público y que nosotros, si no le damos orden a esto, alguien tenía que darle orden. Y yo quiero iniciar esta administración con un orden dentro de todos los rubros. Que tampoco la imagen urbana me quita el recurso para cultura, para deporte, para los espacios públicos y demás. Hasta ahorita hemos demostrado que tenemos un gran equilibrio dentro de las finanzas públicas. Porque lo mismo estoy remodelando los museos, lo mismo estoy con los mercados de nuestro municipio, lo mismo estoy pavimentando los ejidos, lo mismo estoy pavimentando todo Torreón, lo mismo estoy pintando los camellones, lo mismo estoy remozando los puentes y la infraestructura vial, que lo mismo traigo patrullas de limpieza por todo Torreón. Y eso te va equilibrando. Pero también tengo programas de desarrollo social. También estamos ayudando a la gente a que pueda salir adelante, a que pueda subsistir mientras consigue un empleo y a tratar de generar las condiciones para que consigan empleo también. Algunas voces críticas, Miguel, dicen que la historia se va a repetir de que el inicio a tambor batiente, como pasó hace cuatro años que estaba aquí en el proceso de gobernador Humberto Moreira, ahora hemos tenido mucho Rubén, y que pasando el tiempo electoral se acabó. No, soy una persona que trabaja todos los días. Y creo que hoy que se me dio esta oportunidad de ser alcalde, no tengo por qué dejar de hacerlo. Todos los días hay algo que hacer en Torreón. no significa nada más el tener presupuesto todos los días para poder gastarlo. Porque el presupuesto tal vez te haga lucir como alcalde, pero yo tengo muchas cosas que hacer. Tengo que supervisar los trabajos de los demás. Tengo que estar viendo que realmente el mantenimiento sea el adecuado, que no sea costoso, que se haga más o menos. La supervisión es importantísima dentro de una administración pública. y yo estos cuatro años no voy a parar. Así de sencillo. Porque a mí se me hace muy corto el tiempo. Son cuatro años que se van muy rápido que vas a pasar a la historia. ¿Y por qué vas a pasar a la historia? Es aquí lo importante. ¿Por ser un alcalde qué? Yo quiero ser un alcalde trabajador, un alcalde que dio lo máximo por su ciudad, que hizo el mejor esfuerzo y que todo el mundo sepa dónde apliquen los recursos públicos a manera de transparencia. Quiero salir sin ningún problema. Y las grandes obras trascendentales estamos a punto de arrancarlas. Tú lo dijiste ahorita a la jabonera, pero está la línea verde oriente. Va a ser uno también de mis máximos proyectos para la administración. En Aguascalientes, cuando tú llegas, te subes un taxi y te preguntas qué fue lo que hizo la alcaldesa, te dicen la línea verde. No te hablan de otra cosa, te dicen la línea verde. Y aquí, esa área que tenemos de cinco kilómetros de bien desuso va a transformar la vida de todo el sector oriente porque además esas colonias son el semillero de quien está cometiendo los delitos de daño patrimonial en Torreón. Y el otro, el tercer proyecto es algo que también quedó en el tintero de muchas administraciones que es el metroparque del río Nazas. Yo le tengo mucho afecto porque además yo inicié las obras como Secretario de Desarrollo Regional dentro de todo el vado del río Nazas. A mí me tocó concursarlas, visitarlas, inaugurarlas y demás. Entonces, conozco todo el proyecto hacia dónde iba y cuál es el motivo final dentro de la conexión de la zona metropolitana. Y para mí también es una satisfacción grande el que ese tercer espacio público lo podemos arrancar dentro de mi administración y terminar este mismo año. Esos tres grandes espacios públicos estoy seguro que la gente los va a valorar y los va a recordar por muchos años porque va a cambiar. La depresión de esa zona va a terminar y estoy seguro. En las pláticas que tuvimos cuando eras candidato decías yo me he preparado para buscarse al alcalde porque he sido el sueño de mi vida. Esta es ahorita mi principal ambición. Ya has sentado no te están escuchando golondrinas que te desconcentren. No, dentro de mi carrera he sido un político centrado en este tema. Aprecio primeramente a mi familia es lo primero que tienes que valorar cuando entras a un cargo. Al entrar a este cargo tienes consecuencias familiares también y desatenciones y demás. El tiempo cada vez es menos y tienes que aprovecharlo más con tu familia y yo lo primero que valoro es mi familia. Posteriormente creo que el trabajo te va dando otras cosas y otras plataformas. Yo estoy satisfecho con esta. Para mí esta es mi máxima plataforma el ser alcalde de Torreón yo creo que es el sueño de cualquier político o de cualquier ciudadano que tenga ganas de hacer por su ciudad. No hay pretexto. Yo estoy consciente que la gente me dio el poder de administrar y no tengo por qué sacar excusas de lo que me pueda salir mal. Voy a buscar que nada me salga mal. Por eso estoy con obras de calidad con gente que sabe los temas para no caer en alguna cuestión que me reproche la ciudadanía. Así voy a trascetar los cuatro años. Espero yo que ninguno de mis colaboradores se meta en algún tema espinoso para la administración porque hasta ahorita vamos muy bien y no tenemos absolutamente reproches en algunas cuestiones de las que hemos arrancado y creo que eso nos ha dado poco a poco la credibilidad de la ciudadanía. Eso es lo más importante. El tener la credibilidad de cientos y cientos de ciudadanos que te vieron en campaña y que te dijeron si vas a regresar vas a venir nos vas a arreglar esto hay varias satisfacciones en las cuales yo tengo una de ellas es el agua potable que si no le hubiéramos entrado desde cinco meses antes de tomar protesta ahorita no tendríamos agua en Torreón. ¿Fue tu coco siempre encima en estos primeros 100 días? Fue el coco en la campaña fue el coco en lo que tomó la protesta y sigue siendo el coco pero ha sido un cambio trascendental el que hubo en el sistema o sea la rebaja de personal de salarios y demás eso nos ha implicado un gran ahorro y nos permite hacer obras y nos permite tener superávit ya mensual del sistema el haber perforado estos pozos la ciudadanía todavía no palpa lo que va a suceder en unos días más porque apenas vamos a conectar y una vez que conectemos estos pozos se dará un cambio radical en el abastecimiento de agua en Torreón ya lo he dicho prácticamente el 90% de Torreón va a tener no solamente agua que es importante sino presión de agua en sus llaves y esto yo vi la cara de la gente de Sol de Oriente yo creo que son las obras que más impactan a los ciudadanos porque durante muchos años han padecido el desabasto de agua potable que llegan a acostumbrarse a mí la gente me decía en una colonia les pregunté ¿y si tienen agua? y dijo sí, no se preocupe aquí sí tenemos agua se nos llega de 6 a 8 de la mañana el conformismo ya se daba sentado como parte de vida como parte de vida yo creo que va a cambiar mucho ahora que conectemos los pozos porque además todos salieron con un muy buen con un muy buen aforo y esto va a implicar pues que todas las colonias tengan tengan su presión constante diariamente y voy a seguir perforando yo no voy a dejar caer el sistema cada año con año vamos a perforar 4 o 5 pozos nuevos que nos permita ir teniendo el abastecimiento suficiente de agua en nuestro municipio algo que hace 3 o 4 años no hubiéramos podido estar platicando aquí aquí no puedes entrar y yo entro a la Morelos entro a la Polvorera a la Camilo Torres he estado entregando programas de desarrollo social de chumbres y demás y lo que sí hoy Torreón ha cambiado totalmente simplemente al Cristo de las Novas la gente tenía temor de subir hoy ya tenemos que incluso que implementar operativos especiales porque están volviendo a subir sábados y domingos al Cristo y lo que estamos esperando para el día cruz es para el día viernes son más de 40 mil 50 mil personas que van a subir al Santuario del Cristo de las Novas el viernes tu oficina cuando recién habías tomado posición dijiste no hay pretextos mantienes la apuesta sigo con eso no tengo yo ningún pretexto para poder decirle a la ciudadanía no lo voy a hacer y lo dije desde un inicio porque a veces es sencillo para cualquier político echarle la culpa al de atrás o a los tres de atrás y decir así estamos no lo voy a poder hacer no yo lo estoy pudiendo hacer y estoy orientando los recursos hacia donde los ciudadanos me comentaron en campaña que era su prioridad y estoy demostrando que se puede trabajar en todos los rubros sin dejar ni uno fuera porque esto es importante tanto es importante donde estamos parados ahorita como los organismos de la sociedad civil también son importantes y no les estoy fallando mes a mes estamos dando los recursos con puntualidad tanto es importante la cultura tanto es importante la gente del deporte tanto es importante los maestros tanto es importante las escuelas los alumnos dentro de cada una de esas escuelas porque le estamos dando uniformes y zapatos escolares a todas las colonias en polígonos de pobreza se demuestra pues que bajo una estricta planeación se pueden lograr las cosas estos siguientes 100 días son de mucho trabajo ya lo comenté viene lo mejor de la administración porque arrancan las grandes obras y arrancan también las que tenemos en conjunto con la federación del estado y el municipio sobre todo hoy yo creo que en ningún año se había dado este tipo de obras que vamos a generar en conjunto con el gobernador del estado son seis puentes seis pasos vehiculares y un paso deprimido el de senderos y dos grandes vialidades que es la torre de Matamoros y la autopista a San Pedro desde el territorio de Santos Modelo a la nueva autopista de Cuota estas obras van a detonar el desarrollo económico de Torreón este mismo año no estamos hablando de proyectos a futuro son este mismo año a lo que iba el empleo ha sido muy golpeado en Torreón la variable de la inseguridad fue contundente que viene en esta administración a querer empleo es uno de los principales reclamos estamos generando las condiciones para que se vengan a instalar a Torreón ya lo vivimos en este mes más de 65 restaurantes más arriba de 60 restaurantes fueron abiertos de enero a la fecha con esta administración y esto sumado a eso más de 265 licencias de funcionamiento que se otorgaron también para prestadores de servicios hemos generado confianza vamos a seguir generando confianza pero aparte cambiando la imagen urbana de nuestro municipio que era muy importante ya que venga la gente y diga Torreón está limpio Torreón está muy bonito ya es otra cosa que vengan y vean la plaza mayor la hermosa presidencia municipal que hoy tenemos y sobre todo hay gente que ha criticado el proyecto del teleférico yo estoy seguro dicen que es una ocurrencia que eso va a detonar económicamente al centro histórico de nuestra ciudad está visualizado para el año entrante pero no descarto que este año podamos arrancar si turismo si la Secretaría de Turismo Federal nos ayuda ya estamos nosotros viendo hay recursos para algunos teleféricos que salieron en otras partes del país y vamos a ver la posibilidad de construir la primera etapa la primera etapa consta alrededor de 50 millones de pesos y esto sería de Cristo de las Noas bajando hacia el corazón del centro y la segunda etapa sería del Cristo de las Noas bajando hacia la Plaza Mayor para poder tener dos opciones dentro del paseo en teleférico ya estamos viendo ahorita una empresa que nos está haciendo el proyecto ejecutivo y eso yo creo que al más tardar dos meses pudiéramos tener ya visualizado el costo total del proyecto y las etapas en las que se pueden desarrollar el teleférico va a detonar el centro de la ciudad pero aparte de eso vamos a tener que trabajar en la recepción de visitantes en el Cristo de las Noas que se deje el padre ayudar para poder tener una infraestructura donde se puedan recibir más de mil gentes diarias esto es lo que pudiera estimarse dentro de un día normal porque dentro de días o fines de semana o vacaciones estamos seguros que va a ser muy visitado el Cristo de las Noas estos proyectos son ambiciosos y claro que no son ocurrencias son cuestiones que ya veníamos visualizando yo fui secretario de desarrollo regional ese proyecto ya estaba no es algo nuevo es algo que prácticamente se venía arrastrando de algunas administraciones y que no se había concretado y si tú estudias las partes donde se han puesto teleféricos la mayor parte se ha detonado económicamente y turísticamente que es lo que le falta a Torreón porque aquí dices ¿a dónde vas? a un museo que es tan precioso vas al Museo Arocena vas al Cristo de las Noas pero el Cristo de las Noas está bien para visitarlo pero no para detonarlo turísticamente en estos momentos y no tienes realmente en Torreón algo que tú digas vamos a pasar unas vacaciones a Torreón para conocer tal cosa de manera anterior se tenía fama dentro de la vida nocturna del municipio hoy se está recobrando otra vez la vida nocturna esperamos también nosotros poner orden y decir vamos a salir en las noches pero de manera ordenada nosotros poniendo las reglas claras para que los jóvenes no sufran accidentes y no pasen lo normal ¿todos tus funcionarios te han respondido? mira yo estoy contento con todo 100 días son pocos para tener una evaluación terminante pero yo estoy muy contento porque le entraron a los 100 días cada uno hizo lo que le correspondía y por aparte no esperaron a estar conmigo no esperaron a estar tener un evento pues con el alcalde sino cada quien desarrolló sus propias actividades ayer se conformó el consejo del deporte yo no estuve pero pues estuvo por lo que me comentan estuvo muy bien estuvo muy nutrido de gente y sobre todo con personajes importantes que van a contribuir por Gete y Oribe por Gete y Oribe y Peralta que van a contribuir dentro de la de la elaboración del programa de políticas públicas a seguir en materia de deporte esta Renata Chapa tiene eventos diarios yo no estoy con ella pero tiene ella eventos diarios estoy en uno o dos nada más todos han dado el ancho la verdad de las cosas todos han trabajado y dentro de lo que vamos a presentar en unos días ahí se va a ver también el trabajo y la visión de cada uno que es el plan municipal de desarrollo que esta es la otra parte para cerrar si va a alcanzar el gas para los cuatro años estoy seguro que si Luz Guillermo yo eso no tengo duda soy un hombre de trabajo y eso a mi no me afecta en realidad el ritmo de trabajo no lo voy a parar eso si les debe quedar claro a la ciudadanía y la expectativa que ellos han dado a la administración tampoco la voy a defraudar voy a trabajar en lo que dije voy a cumplir mis promesas así como cumplir los compromisos de los 100 días me voy a ir de 100 en 100 para que toda la gente pueda haber traducido los recursos públicos en obra para su sector muchas gracias en la ciudad y y ¡Gracias!